Bien, estamos de regreso en La Voz TV. Le anticipábamos que esta noche platicaríamos con la diputada, la doctora Rosa María de la Torre Torres, a quien le agradezco de verdad que esté con nosotros. Jorge, qué gusto, como siempre. Muchas gracias, doctora. El día de mañana se presenta un punto que es muy importante, porque finalmente el Congreso de Michoacán será empoderado. Esto con el llamado veto de bolsillo. Se trata de, usted nos va a explicar, pero es para darle poder, para presionar al Poder Ejecutivo para que se publiquen en el periódico oficial decretos, iniciativas, etcétera, diputada. Es sobre todo una iniciativa que tiene como fundamento darle mayor autonomía al Poder Legislativo. ¿Qué sucede? La División de Competencias de Poderes establece que dentro del proceso legislativo nosotros recibimos o presentamos las iniciativas, las discutimos y las aprobamos. Pero para que una ley entre en vigor y sea letra viva, sea aplicable, tiene que ser publicada en el periódico oficial del Estado o en el diario oficial de la Federación, en el caso de la legislación federal. Y esta publicación corresponde al Poder Ejecutivo, que es el poder de quien depende este órgano de difusión, no solamente de las tareas legislativas, sino de muchos otros temas. Pero ¿qué venía sucediendo o qué ha sucedido a lo largo de la historia constitucional de nuestro país? Cuando el Poder Legislativo notifica por escrito al Poder Ejecutivo la aprobación de una ley o decreto, el Ejecutivo tiene 10 días para hacer observaciones, regresar al legislativo el proyecto con alguna observación o en su caso vetarla, que puede hacerlo. Es una facultad constitucional decir, no, te voy a publicar esta ley. Pero había otra forma de veto o hay otra forma de veto que es conocido como veto de cajón o de bolsillo. Simplemente el gobernador no hace observaciones. Y no la publica. Y no la publica. Y no había ninguna medida de apremio para obligar al gobierno del Estado a publicar una norma y por lo tanto quedaba sin vigencia. Lo que están proponiendo ahora la fracción que ha propuesto esta iniciativa, que tenemos que decirlo es la fracción del Partido Acción Nacional, pero la comisión que yo presido, que es la Comisión de Puntos Constitucionales, es quien hace el dictamen de esta ley, es que tenga 15 días el Ejecutivo para hacer las observaciones y si pasados esos 15 días no la regresa, empiezan a correr otros 15 días para publicar. Si pasaran estos 15 días sin publicación, estamos dándole atribuciones al presidente de la mesa directiva del Congreso para que solicite la publicación directa al periódico oficial. ¿Esto ocurría con frecuencia, diputada? Pues ocurría con frecuencia, sobre todo el tema de la dilación en la publicación de los decretos y esto a veces generaba conflictos de aplicación de la norma. El más reciente fueron unas reformas que se hicieron al Código Civil que eran muy importantes y al Código Familiar para armonizar el tema procedimental con la parte sustantiva y tardaron más de seis meses en publicarse. Entonces esto generaba como algún tipo de lentitud en la impartición de justicia civil. Por eso es importante tener este mecanismo. Bien, a partir de ahora supongo que el Poder Ejecutivo tendrá que ponerse las pilas. Sobre todo que hay áreas específicamente encaminadas como es la subdirección, no es la subsecretaria, de las legislativas, que es la encargada de revisar todos estos temas. Bien, diputada, ¿ve consenso? ¿Hay acuerdos ya? Sí, es un acuerdo. De hecho, nosotros estuvimos muy receptivos a las opiniones que el Ejecutivo sobre esta iniciativa nos hizo llegar a través del coordinador de los diputados del PRD, que es el ingeniero Pascual Sigala. Incluso inicialmente los términos estaban en diez días, nos pidieron que ampliáramos en el dictamen a quince días, lo consensamos con los diputados proponentes de la iniciativa y el resto de la comisión, y fue que quedó ya consensado el dictamen. Muy bien, diputada. Por otro lado, hoy fue activada ya la alerta de género. Finalmente fueron catorce municipios. Combatir, prevenir la violencia de género, pues es el principal objetivo que se ha anunciado hoy. Sí, yo creo que es un paso muy importante, un primer paso muy importante. Como decía el secretario Osorio Chong, no es un tema que se deba politizar ni de echar culpas a distintas fuerzas políticas, sino de trabajar en conjunto. Yo creo que es un primer paso. También algo que me gustó mucho fue lo que dijo el secretario, que no porque no se haya decretado en los otros 99 municipios, quiere decir que van a quedar exentos de la aplicación de estas políticas transversales y articuladas. Simplemente se buscó estos catorce municipios en primera instancia por ser donde mayor concentración de población femenina hay. Pero también decir lo que no es, esto no es obvice para que después se pueda ampliar el número de municipios que tengan alerta por violencia de género. ¿En cuánto tiempo calculan que se puedan revertir estas condiciones que viven estos municipios, diputada? Hay acciones que deben ser inmediatas. El tema, por ejemplo, del feminicidio. Bueno, incluso yo ya presenté una iniciativa para que sea considerado delito grave. Se han presentado otras iniciativas también para articular todo lo que es la procuración de justicia. Entiendo que la procuraduría ha estado trabajando en esto. Entonces yo creo que a partir de las próximas semanas empezaremos a ver resultados importantes. Es un tema que ya se ha trabajado. Platíqueme un poco más de esta iniciativa que usted ha presentado para que se tipifique de una vez por todas el delito de feminicidio. Aquí el tema es que actualmente en el estado de Michoacán el feminicidio está equiparado a un homicidio doloso. O sea, es lo mismo que una mujer muera en un asalto, por ejemplo, a un oxo, a que una mujer muera a manos del marido o del exnovio o de un acosador. ¿Esto qué implica? Que al tú tratarlo como un mismo fenómeno, no tienes políticas de investigación adecuadas. Por ejemplo, cuando tú presumes que se trata de un delito de feminicidio, inmediatamente todas las líneas de investigación se enfocan a las parejas, a las exparejas, a los familiares. Eso ya te permite actuar con una mayor eficiencia. Mientras que si tú estás hablando de delitos dolosos, de homicidios dolosos, pues tienes abiertas muchas más líneas de investigación. O sea, aquí la idea es centralizar y focalizar los esfuerzos para tener respuestas de procuración de justicia mucho más efectivas. Y segundo, que las sanciones sean mucho más duras, que sean mucho más altas que para un homicidio doloso, porque ahí está el intermedio de que fue un tema de odio, un tema de que una mujer murió por el simple hecho de ser mujer. ¿Cuánto o qué consenso lleva? ¿Qué avance lleva? Pues nosotros ya logramos el consenso para hacer la primera reforma que era ineludible, que era la reforma del artículo 94 de la Constitución, para pasar las penas máximas de 30 a 50 años. Y que a los feminicidas se les pueda imponer eso. Y pues el tema está en la Comisión de Justicia, la iniciativa que presenta está en la Comisión de Justicia y esperemos pronto, y más ahora con lo que se dio, podamos dar ese paso que es ineludible. Muy bien, diputada, pues le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Me quedo con temas que, pues bueno, son también importantes. El cambio que buscan para prohibir peleas de gallos, jaripeos, las charreadas, etc. Ojalá que pronto podamos volver a platicar. Y dejar de una vez adelantado que el tema de la charrería no está en mesa de discusión, ¿eh? Eso se ha utilizado como un argumento a favor de quienes están de los otros espectáculos, pero el tema de la charrería no está siendo tocado en el Congreso del Estado. Muy bien, diputada. Gracias. Jorge, gracias. La doctora Rosa María de la Torre Torres. De esta forma llegamos a la parte final de este espacio. Agradecerle el favor de su atención e invitarle para que el día de mañana nos acompañe en una emisión más de La Voz TV, en nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo. De ser una excelente noche. Por cierto, hoy tenemos un invitado especial. Yago. Aquí está, el pequeño. Yago. Gracias, muy buenas noches.